El inicio de un diálogo de Yolanda Martínez San Miguel con nuestros estudiantes y la anticipación para ustedes, sobre todo para nuestros estudiantes, de lo que es una carrera humanística distinguida por el rigor y el compromiso y la pasión. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por recibirme nuevamente en la universidad y en la facultad donde estudié. Veo muchas caras amigas, así que en realidad es muy emocionante regresar a hablar sobre mi trabajo y por la que no conozco, pues espero que les parezca interesante. Valera me prohibió leer, así que yo voy a hablar un poco sobre mi trayectoria y compartir con ustedes parte de las cosas con las que he trabajado a la misma vez que un poco hablar sobre cómo fui planteándome algunas de las preguntas con las que terminé trabajando. Y luego voy a hablarles de un capítulo de un proyecto que está en proceso, entonces van a notar que hay preguntas que ya he contestado y va a haber una parte donde voy a decir hasta que llegue el mismo, no sé, el resto. Estoy en California en el momento en que empiezan a aprobarse una serie de leyes anti-inmigratorias que limitan el acceso a la educación a los inmigrantes, muchos de ellos de origen mexicano, en California. Y entonces me intereso por el tema migratorio pensando en lo que está pasando políticamente en la institución en la que estoy estudiando. Decido regresar a Puerto Rico, estuve aquí cerca de año y medio enseñando en la facultad de estudios minerales y cuando regreso a Puerto Rico me doy cuenta de que en Puerto Rico tenemos una experiencia muy similar con los migrantes cubanos y los migrantes americanos. Encuentro que el experto sobre el tema está aquí en Puerto Rico para estudiar en Berkeley, porque leo su tesis en Berkeley, ¿verdad? Y regreso acá y me reúno con él, que está aquí el profesor Puerto Urbani, y me ayuda a él a encontrar... Yo tenía la pregunta, lo que yo tenía en los materiales, yo quería hacer literatura y porque de repente me parecía que no iba a encontrar suficiente literatura que trabajara el tema de la inmigración cubana y dominicana. En Puerto Rico, comparten sus archivos, me da muchísimas pistas y cuando termino de juntar los materiales de eso de Puerto Rico, entonces me doy cuenta de que quizá la pregunta que yo me estoy haciendo en el caso de Puerto Rico la puedo expandir a otras islas aquí en Caribe. Entonces así es que sube el proyecto de Caribe. ¿Qué pasaría si en vez de pensar en aquello que se van? Yo empiezo a tratar de buscar materiales sobre cómo representan a aquellos que se quedan en las islas la inmigración de otros de otras poblaciones. Entonces mi próximo proyecto fue un poco tratar de recuperar mi campo, ¿verdad? Que es un texto que primero se expresó en el inglés, ¿verdad? Necesario cuando uno está en la academia americana. Pero también tratar de armar una serie de lecturas de textos canónicos en el caso de la literatura colonial latinoamericana y entonces tratar de ver si había una estructura específica a la producción de los textos coloniales latinoamericanos. Si había algo, alguna cosa que se repitiera en estos textos que nos permitiera hablar de por qué o cómo se puede identificar en el curso de la literatura. Entonces utilizando la teoría de Berés y Guadalí, el concepto de literatura menor, ¿verdad? Problematice por una parte los estudios coloniales que hacemos en los cursos de literatura porque muchos de los textos con los que trabajamos y se pensaron como literatura, ni son literatura. Entonces todavía nosotros estamos acercándonos a esos textos para ver su contenido funcional, su construcción en conceptuales, su trabajo en el curso. Entonces lo que me hizo, lo que me dio el concepto de literatura menor, ¿verdad? Fue volver sobre esos textos y encontrar los modos en que en muchos casos la subjetividad colonial se representaba en textos escritos en lenguas mayores europeas, ¿verdad? En lenguas y en contextos y en discursos que podían ser considerados imperiales, pero que trataban de tener que la experiencia americana, la experiencia colonial, la experiencia fuera de ese imperio que está tratando de estar en ese momento. Gracias.